La semana pasada arrancaba el Festival de Cine de Venecia. Les contábamos que María Calas, interpretada por Angelina Jolie, recibió ocho minutos de ovación de pie. Y ayer presentó su película, nada más ni nada menos que el gran Pedro Almodóvar. Su primera película hablada totalmente en inglés. Y fue ovacionado, escuchá esto Tano, durante 17 minutos. 5 minutos, ovación de pie para Pedro Almodóvar allí en el Festival de Cine de Venecia, la Mostra de Venecia. Se habla de que si la película es ovacionada durante 5 minutos es buena. Si la película es ovacionada durante 10 minutos es muy buena. Pero si es ovacionada durante 20 minutos, la película es excelente. Eso dice el mito popular de las grandes ovaciones en los festivales de cine más importantes del mundo, entre ellos este Festival de Cine de Venecia. Ahora, también es real que ¿quiénes van a los festivales de cine? Va a la industria del cine. Y se habla de que si te ovacionan durante 17 minutos, es muy probable que adentro de la sala no solamente esté lo que estamos viendo en pantalla, a Pedro Almodóvar con las dos protagonistas absolutas de su película, sino que estén los productores detrás de todo esto y que esa ovación también tenga que ver con los productores del film, ¿no? Gente que le conviene que la película sea ovacionada durante 17 minutos. De todas maneras, sostener una ovación durante 17 minutos... Un poco exagerado, Rodolfo. Pero sucede. Está bien, malo. Sucede. Mucho, mucho. Y en este caso... A Claudio, dos o tres minutos ya está, está bien. En este caso... 17 minutos es mucho. Es un montón, ¿eh? ¿Han ovacionado un recreo durante 17 minutos a vos alguna vez? Nunca. No. Aparte que no tenían nada que hacer. No soy Almodóvar, chicos. Claramente no soy Almodóvar. No tengo la trayectoria de Pedro Almodóvar para ser ovacionado durante 17 minutos. Yo creo que están muy bien buscadas, sobre todo, más allá de la historia, están muy bien buscadas las dos actrices. ¿No? Julianne Moore y Tilda Swinton son todo lo que está bien en Hollywood. Así que la verdad, seguramente la película de la mano de Almodóvar debe ser muy buena. Las imágenes son muy fuertes. Y se habla de que es la película más triste de todas las películas de Almodóvar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!